Una canción hermosa del maestro José Alfonso y Chiche Maestre. En tu pecho me había escondido, que nunca pudo borrarse ese sentimiento, porque alimentaste mi alma si ya me olvido, porque jugaste de nuevo como hace tiempo. No comprendo tu intención, porque alegras mi vivir, me inventaste una ilusión, tú viniendo y yo feliz, engañado sin razón, no era justo hacer morir a un corazón. Ay, no era justo hacer morir a un corazón. Y tú sin mí, yo sin ti, poco y nada se volvió, el amor que te di, no tuvo ningún valor. Otra piedra en el camino, otro mal que voy dejando, y si Dios cambió el destino, otro amor me está guardando. Y si Dios me tiene vivo, otro amor me está guardando, otro amor me está guardando. Y si Dios me tiene vivo, tú estás loca, quien te entiende, yo me voy. Muchísimas gracias, mi gente, con cariño, con el alma para ustedes. Y si Dios me tiene vivo, otro amor me está guardando, 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 otro amor me está guardando. Gracias.